Yoli, te fuiste a reportear Y aproximadamente a las 5 de la tarde Eric Rubin va a bajar por esta casa No puedes estar grabando Necesitas un permiso A mí no me chiflas Sí, grábame A mí no me chiflas No, no, no puede ser ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? Ya estuvo bien, Crédito Ya estuvo bien, Crédito Vean cómo se comporta una persona del Estado Así es la persona que estamos manteniendo Desde siempre Y son muy altanero Nos están aventando Y nos están diciendo de cosas Sí Entonces, no se valen Necesitas un permiso Necesitas un permiso Necesitas un permiso Oye, ¿qué estás grabando? Vean cómo me está tratando Vean Vean, vean Vean cómo me está tratando Vean cómo me está Por eso me empujas Por eso me empujas Vean, por eso me empuja Porque él todavía no acepta quien es No, 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 no 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 Ya, Crédito Ya, Crédito Ya, Crédito ¿Sí? Necesitas un permiso Para que no me avientes Te estás pidiendo que no me avientes ¿Sí? Mira, ven Sí 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 Te estás burlando, cabrón Te estás burlando Te estás burlando Sí 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 Para que No me avientes Qué tan posible ¿Cómo murieron? Ay, eso fue Increíble Es que se llenan de poder esa gente Lo que se les olvida es que nosotros Mantenemos Tú lo estabas provocando No te hagas pendeja Yo es que estoy hablando Tú lo estabas provocando Ahí se ve claramente Le estabas poniendo el micrófono en la jeta Yo te estoy ignorando No le pusiste los micrófono en los huevos Porque no podiste Viejas zorra Viejas zorra Viejas zorra